No hemos tenido mortandad como la del año pasado, es mínima, te pudiera decir, porque la última lluvia que nos cayó, pues no fue gran cosa, pero sí como que se volvió a repobrar ahorita. El broto viene porque ha hecho calor y es hasta ahorita donde nos hemos estado manteniendo con esos animalitos, pero están bien las cosas. El año pasado sí tuvimos más de mil y pico de animales y ahorita yo te aseguro que no llevamos ni 100 animales, sí claro, los represos, ahí tenemos represos secos ya, pero pues los aguajes se han sostenido un poquito y pues los pozos son los que nos están abasteciendo ahorita. En cuanto al precio del ganado, está muy bien hasta ahorita, nos ha favorecido muy bien el tipo de cambio, esas cosas nos han favorecido, pero en cuanto a las aguas, pues estamos, hay pronósticos de muy buenas aguas y todos los días estamos al pendiente de eso, pero para mí yo siento que hay que pensar positivo, que nos va a ir bien con el favor de Dios.